Chica, esto que... ¡Ay, esto es un make-up! ¡Todo con piedrecitas! ¡Oh! ¡Uh, qué dolor! Estoy sintiendo el dolor aquí, amiga. Eso es una mascarilla, eh. Te ha quitado todo. Pero qué maravilla habrá tardado horas. Es que era brutal. Se la ha tenido que quitar todo, amiga. Es que eso la ha tenido que dolar y que flipas, eh.